que es un hombre pragmático cuando no es capaz de ibanar una idea y que el sentido de su campaña política es descubrir por dónde le entra el agua al coco y que construyó un puente de 440 kilómetros, puente que ataría a San Juan de la Maguana con San Juan de Puerto Rico, atravesando el inmenso mar Caribe. Y que ese hombre que ni siquiera sabe sumar una cantidad de mascarilla que él mismo da. Hoy es un hombre pragmático que lo maneja todo. Se ha manejado bien el Estado. Sabe el dominicano a lo que se expone con la permanencia de una dictadura en el poder de un partido único que ha dominado. Recuerden, la dictadura está por alcanzar. Si llegaría al poder en este año, el 5 de julio, estaría sobrepasando y ya casi alcanzando primero a Balaguer y a Trujillo. Ni tarea, nada fácil. Por la vía de una aparente democracia maquillada. Una aparente democracia maquillada con la sutileza de los polideístas que tanto dicen y hablan bonito y que también nos hacen sentir cuando hablan porque dicen las mentiras de manera tan dulce que cualquiera se la cree. Sería interesante que se presente un debate a nivel nacional que permita ver las capacidades y habilidades organizados como universidades y estudiantes de derechos, de economía, de administración, representantes de la sociedad civil en sentido general para que evalúen ante respuesta de problemas nacionales en un debate público, oral y contradictorio que se permita no solo a los dueños de medios, sino a la intervención de la sociedad civil en sentido general. Porque aquí queremos vender en un sueño que las cosas están bien. En este país las cosas nada más están bien para los que gobiernan. En este país las cosas están bien solamente para los que están en el poder. El resto de dominicanos están malviviendo y malpasando. ¿Y cómo nosotros podemos decir que un hombre es capaz de gobernar un país si lo único que sabe dar es pan, salami, telera, agua y gas manejando los recursos del Estado. Habría que ver el origen de toda esa disposición económica, de todo ese alcance que hasta ahora pues tiene el candidato del partido de la liberación dominicana. Finalmente, entiendo y parece ser que estarían solicitando una última extensión del Estado de emergencia. cosa que yo digo que no va a pasar porque yo no creo que desde la oposición le vayan a ceder un espacio más, pero parece ser que el Estado estaba coqueteando con eso porque estaría dirigiendo el candidato el candidato del PLD esta cuarentena seguiría siendo el héroe, el hombre que trae pelotero, el hombre que trae gente de varadas en todas las partes del mundo, el héroe que trae atletas, el héroe que trae a la reina del Caribe, a boxeadores, a evangélicos, a católicos, el héroe que a través de su empresa que dicho sea de paso usted no sabía que cuando usted está en el banco del Estado a usted de manera de manera muy sutil le ponen a firmar un contrato de aeroambulancia que usted paga y un servicio que usted no recibe y lo mismo para los accidentes de tránsito. Ustedes no sabían eso y que al final de la jornada manejando esa información sería bueno preguntarse cómo siendo ministro era socio del Estado y candidato permanece en esa sociedad en un monopolio porque hasta el seguro que usted paga en SENAS tiene ese servicio de aeroambulancia y si no estoy diciendo la verdad al representar esa entidad aquí que me desmienta y así otro seguro cuando cada quien debiera tener el derecho de elegir qué seguro pagar y qué servicio quiere que le incluyan eso es parte de lo que pasa en este país y que sería bueno que durante todo este proceso se investigara y si la oposición se descuida fácilmente le meten 10 o 15 días más de cuarentena para el candidato del PLD siga avanzando ya hoy una encuesta obviamente que pagan ella la misma encuesta de Dorín Cabrera quedaba Leónel con un 30% por encima de Gonzalo y que falló de esa manera porque al final ganó Gonzalo con unos 26.000 30.000 votitos por delante prácticamente con 1% pero esa encuesta dice hoy y es parte de lo que quería traerle a ustedes y con eso termino con el comentario la persona que me estaba llamando incluyendo a nuestro amigo y a yo sé quién llámame nuevamente ahora porque quería hacer el comentario con pleno dice esta ahora sí podemos recibir toda la llamada que ustedes quieran dice esta firma encuestadora buenas noches buenas sí buenas dígame excelente déjame decirte tú y yo tenemos muchos años produciéndonos y tratándonos sí pero déjame decirte es 65 años que yo voy a cumplir tienes que bajarme un poco el volumen de tu televisor totalmente para yo poder escucharte porque así no te puede escuchar bájalo totalmente el volumen por favor porque así yo aprovecho tu llamada 5 años ajá ahí está bien ahí bájalo más bájalo más ahí otro poco más ahí dime ahora mira en 65 años que yo voy a cumplir el 4 de agosto sí por ahí por esa presidencia de la república sean que hayan durado 4 años 8 años 10 años 12 años 12 años todos son iguales pitágoras está bien de que no podemos dejar que uno solo un solo partido se haga dueño del país a mí pero la gente que vale la pena no quieren la candidatura para sacar este país hacia adelante nosotros hemos querido que tú te busques una candidatura tú lo que piensas que te van a desacreditar y tú eres un hombre de pantalones tú siempre te lo has negado ha sido cuanto más hasta que ustedes los hombres que están preparados en este país que pueden hacer algo por los jóvenes no pues nosotros ya nosotros viejos estamos nosotros lo que queremos es que nuestros jóvenes queden en manos de gente como ustedes entonces ustedes ya van huyendo pitágoras por amor a Dios tú eres un hombre de pantalones ponte los pantalones en el 24 si Dios me lo permite vamos a trabajar contigo vamos a trabajar con personas que valen la pena acuérdate algo no crea mucho yo lo conozco desde hace mucho yo trabajé con su papá en Suelde de Plata cargar yo fui el maestro de carpintería de su padre en todos los hoteles de Suelde de Plata no son gente buena y acuérdate que no vienen de abajo acuérdate de eso con esto no estoy a favor ni de Gonzalo ni de Lionel ¿me entiendes? pero nosotros necesitamos gente como tú gente que valga la pena gente que verdaderamente se duela de la ciudadanía mi hijo cuando tú conversas en eso yo me río mire por qué porque tú sabes que muy pocas personas en este país van a hacer lo que tú quieres que se haga entonces vamos a buscar vamos a ponerlo la lupa y vamos a buscar personas como tu pitágoras muy bien hermano yo estaría dispuesto a sacrificarme a tu lado no a cambio de nada muchas gracias necesito comida más nada muchas gracias por ese comentario de personas y mira a lo mejor quién sabe estemos dando una sorpresa muy pronto quién sabe igual de ese nombre que es el nombre de tu amigo mira el hijo morillo que te habla tu amigo fiel que estudiamos juntos te quiero y te adoro como un hermano gracias hermano un placer pase feliz noche usted y su familia igual para ti bueno ahí está dice sí buenas noches digamos usted bueno dime tiene que bajar el volumen del televisor hermano tiene que bajarlo siempre que me llamen por favor bajen el volumen del televisor un momentito no te estoy escuchando no te estoy escuchando ni papá dime ahora no te escuché nada mi querido bien pero mira el fanatismo político hace hace que mira si hasta Guillermo Moreno decidió ir aliado al PRM aquí en los municipales y observar que fuera de los partidos de esos dos partidos tradicionales nadie puede llegar al poder pues entonces la misma gente que ahora me alaban si yo mañana por ejemplo tomo una decisión son los que me atacarán y yo estoy consciente de ese tipo de cosas porque cada quien aquí en este país parece ser que nada más está por defender sus intereses y como ustedes quieren que algún hombre bueno a través de un partido pues llegue para ayudarle pues en algún momento cuando